La Comitiva Visual es un evento diseñado, planeado, programado por los estudiantes de diseño gráfico de segundo semestre. Es un evento de ellos y básicamente para ellos, digo, de los estudiantes para los estudiantes, que tiene como característica más que lo que sucede en la Comitiva, que obviamente es importante, lo que me parece más significativo para ellos es el aprendizaje. Los aprendizajes que dejan la Comitiva, porque no solamente diseñan el evento como tal, hacen la imagen gráfica de todo el evento, las piezas, sino que además lo gestionan, consiguen los materiales, organizan a los otros compañeros que hacen los talleres, hasta el día de la realización, que están ellos, que son los que están todo el tiempo, digamos, haciendo, coordinando, cuadrando y desarrollando su Comitiva Visual. En este caso, estamos ya en la versión número 8 de la Comitiva, particularmente esta, tiene como una versión, ellos, desde tres Comitivas atrás, cada Comitiva ha sido como una versión, la versión, la versión 6 fue la versión Calemba, la versión 7 fue la, la Comitiva 7 fue la versión Inca, que es una palabra en Quechua, que es, habla del trabajo colaborativo, y en esta ocasión, también una palabra en Quechua, la Comitiva Visual 8, es la versión Cancunapa, que es una palabra también en Quechua, que quiere decir para todos, entendiendo que la Comitiva es un evento que se hace para todos, en este caso para toda nuestra institución, no solamente para los estudiantes de diseño y de la FAO, sino para los otros programas también, vemos como vienen muchísimo y participan estudiantes también de teatro, de música, de artes plásticos, y en ese sentido, por eso esta Comitiva, esta versión es Cancunapa, o sea, es una versión para todos, un evento para todos, y pues como lo pueden ver, están los estudiantes tomando los talleres, pero también otros estudiantes son los que dan los talleres, es de ellos y para ellos. ¿Qué actividades estamos viendo hoy? En este caso, tenemos, aparte del tradicional trueque de piezas gráficas, que es así como nació la Comitiva, como un espacio para intercambiar las piezas gráficas que ellos hacen, tenemos unos talleres, tenemos un taller de lettering, tenemos un taller de bordado, un taller de crochet, tenemos un taller de macramé, igualmente se estará haciendo modelado en porcelana y crón, y por la tarde tendremos un taller de fanzine, continuamos con los talleres que damos en la mañana, pero adicional está un taller de fanzine, un taller de collage a cargo de lunas de papel, y continuaremos con los talleres que teníamos en la mañana, tanto porcelana y crón, como estos otros de bordado, de crochet y macramé. ¿Y cada cuánto la están realizando? Todos los semestres, estamos cada semestre, hacemos una comitiva, y la desarrollan, la diseñan, la hacen, la gestionan los estudiantes de segundo semestre. Es un espacio que sacamos dentro de la clase de historia, porque no tenemos un espacio autónomo de la comitiva, pero sacamos siempre el tiempo de la clase de historia para desarrollar la comitiva.